Urgencia Urgencia, necesito con urgencia platicarte largamente del dolor y la impaciencia que me causen no tenerte Urgencia, tengo urgencia de contarte que te extraño más que siempre la inquietud de no mirarte no me deje estar consciente tu nombre lo repito con ternura te grito con principio de locura Urgencia, necesito con urgencia el regreso de tus pasos quiero ver a mi existencia en la gloria de tus brazos tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre lo repito con ternura te grito con principio de locura Urgencia, necesito con urgencia el regreso de tus pasos quiero ver a mi existencia en la gloria de tus brazos la gloria de tus brazos tu nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre lo repito con tu